La contienda electoral por la Presidencia de la República es el pan de cada día. En algunas campañas de los candidatos se han observado algunos iconos del deporte nacional. Sin embargo Julio César Chávez Jr. mandó un mensaje tajante de apoyo a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, candidato independiente a la Presidencia de México. Después de tener participación junto a su padre, durante un evento de el bronco, en el cual el candidato independiente mostró su postura de apoyar al deporte mexicano, el hijo de la leyenda utilizó sus redes sociales para mostrar su apoyo al candidato independiente. En un mensaje en Twitter Chávez Jr. muestra su total apoyo al bronco, diciendo que es una persona con muchos huevos, el cual sí se preocupa por el deporte mexicano. Tenemos que profundizar en el T-Model. Presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien dice, jamás lo escucho hablar del deporte, un gran ser humano, arroba Jaime Rchenel con muchos huevos, junto con arrobajotacchavez115, voten por quien quieran. Dicen que ganara el peje lo único malo es que jamás lo escucho hablar del deporte, el deporte es salud y lo que más nos ha dado reconocimiento a México. Acuérdese, señor arroba López Obrador, Julio César Chávez Jr. acompañó al candidato independiente a una charla junto con su padre en la Ciudad de México, quien a. Diferencia de su hijo mandó un mensaje diferente a los mexicanos por medio de las redes sociales, en el cual comenta que escuchará todas las propuestas de cada uno de los candidatos. Hoy me toco escuchar las propuestas de mi amigo el bronco para el deporte. Escucharemos de cerca a todos, escribió en Twitter. En esta nota, Julio César Chávez Jr. apoyo Jaime Rodríguez Calderón Vox. Mensaje de apoyo.